Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como filtrar con botones en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que tengas una tabla de contenido en Excel y en este caso le hayas aplicado filtros pero has visto en otros lugares o en algunos videos que la tabla de contenido de Excel viene con unos botones en los cuales si le das click pues se pone ese momento o mejor dicho esa información, ese contenido y quisiera saber como se hace esto, pues déjame decirte que a esto se le llama segmentación y en este caso vamos a enseñarte como puedes poner un botón o una segmentación con filtros en Excel por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos nosotros crear unos botones con filtros en Excel y para esto como te dije vamos primeramente a dirigirnos a Excel ya que a esto se le llama segmentación en este caso acá voy a hacer lo siguiente acá voy a poner mes, día esto voy a poner aquí, voy a ponerlo en el medio, ok? de esta manera acá voy a poner nero hasta el mes 7 y aquí vamos a poner hasta acá una vez hecho esto vamos a poner esto acá con un recuadro y acá arriba lo voy a poner ahora si es con filtro voy a seleccionar todo mi cuadro y voy a darle acá en la opción que dice ordenar y filtrar, ok? acá le damos con filtro, ok? de esta manera como puedes ver filtro aquí tenemos seleccionar todo pero como queremos agregarle una segmentación en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar nuestra opción de esta manera y aquí vamos a dirigirnos entonces acá lo que vamos a hacer es seleccionarlo no vamos a insertar y aquí le vamos a dar en tabla, ok? como puedes ver esta es nuestra tabla aquí la hemos puesto ahora lo que vamos a hacer es seleccionarla y en este caso como puedes ver nos va a salir esto diseño de tabla vamos a darle acá y le vamos a dar en esta opción insertar segmentación de datos le damos acá, digamos que es por mes y por día y como puedes ver ya hemos puesto lo que sería nuestro botón de la manera más fácil posible además podemos en sí recortarla a nuestro gusto, ok? como puedes ver acá entonces de esta manera podemos nosotros ponerle una segmentación o un botón con filtros en Excel si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós que vamos a ver más